Talía sorprendió hoy con el lanzamiento de Me oyen, me escuchan, una canción que aprovecha el contenido del reciente vídeo que la cantante protagonizó de manera exultante y desinhibida y que se ha viralizado a lo largo de agosto, con todo tipo de réplicas por parte del público. Fue el pasado 2 de agosto cuando la cantante mexicana realizó una transmisión en vivo desde su casa en Greenwich, en Connecticut, Estados Unidos, para celebrar los 200 millones de vistas obtenidas en YouTube por el vídeo oficial de su más reciente sencillo, No me acuerdo junto a Nati Natasa. ¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? Arrancaba esa conexión que, registrada por algunos usuarios, rápidamente comenzó a ser compartida entre dudas sobre el estado etílico de Talía. La artista ha querido ahora aprovechar el trabajo de un seguidor Chuy Núñez, lanzando al mercado la producción que hizo este músico y que aprovecha las frases más destacadas del vídeo mezcladas con una base de batería, guitarra y coros. Talía, quien cumplió esta misma semana 47 años, se encuentra en medio de un renacer artístico gracias al citado tema No me acuerdo, que ya supera los 300 millones de reproducciones en YouTube y que ha afianzado el viraje de su estilo hacia el reggaetón. Más noticias en MSN, así ha cambiado Talía con los años. Más noticias en MSN, así ha cambiado Talía con los años.